Justin Bieber insiste en revivir la comunicación con Selena Gomez Según una fuente anónima le reportó al portal Roderline que el cantante sigue luchando con la depresión que sufre Por lo que pudo haber intentado contactar a su exnovia Pues ella también ha pasado por lo mismo y necesita de su consejo para salir adelante ¡Oh my God! Al parecer esto podría afectar su matrimonio con Hailey Pues no es la primera vez que Justin recuerda a su exnovia La fuente reveló que el cantante quiso hacerle saber a Selena lo bien que se veía y que está feliz por ella Luego de que ella luciera increíble en el festival de Cannes Sin embargo el anónimo también dijo que él necesita dejar pasar este momento después de que está casado Todos nos preguntamos qué es lo que quiere Justin Bieber de Selena Eso solo lo sabe Dios y el señor Y esa fue una noticia en tendencia en un flash Los invito a que nos sigan a través de todas las redes sociales Recuerden que estamos en Youtube, Instagram y Facebook Porque somos MarTV El medio de comunicación más importante de Latinoamérica ¡Besos!